La autoridad federal deberá intervenir en aquellos casos donde se configuren delitos de delincuencia organizada, como lo sucedido en Iguala Guerrero, afirmó el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, Silvano Aurioles Conejo. El también diputado federal por el PRD sostuvo que el gobernador de Guerrero informó que ya declararon tanto policías de Iguala y 22 más fueron consignados tras los hechos de agresión. El pasado fin de semana se registraron hechos violentos en Iguala Guerrero, en los que perdieron la vida seis personas.